Nuevo bloque en la edición de día lunes. Tenemos que hablar de accidentes de tránsito que se registraron durante la jornada del día viernes en la ciudad de Funes. En este caso estamos hablando de una colisión donde resultó herido un motociclista. Fue el viernes por la noche en la intersección de calle Mitre con ruta 9. El conductor de la moto debió ser enviado a Leva Perón por posibles fracturas en una de sus piernas, mientras que el ocupante del automóvil resultó ileso. Allí este motociclista que terminó herido tras chocar con un automóvil ocurrió cerca de las 21.45 por motivos que no fueron esclarecidos. El conductor de la moto impactó contra el vehículo y sufrió laceraciones en su pierna derecha con posibles fracturas, por lo que fue enviado al centro de salud Eva Perón. Por su parte el ocupante del auto resultó ileso. En el lugar del accidente estuvieron trabajando la Secretaría de Control Urbano, Protección Civil, Tránsito, Móviles Policiales y también una ambulancia. Por supuesto siempre agradecemos la información a Protección Civil de la ciudad de Funes.